Hablemos de Clara López, lleva mucho tiempo en la politiquería de uno u otro bando, consiguiendo cargos como auditora de la república, secretaria de gobierno de Bogotá, alcaldesa mayor de Bogotá tras reemplazar al corrupto de Samuel Moreno, pésima ministra de trabajo de Santos y ahora senadora de la república por el pacto histórico. Sí, la idea de un cambio se ve empañada por politiqueros antiguos como esta, que posa de izquierdosa y es también de derecha, con la ideología antigua de los políticos corruptos, algo que empaña el pacto histórico. Pues bien, es la causante del chisme de J.P. Cueca, el youtuber que quiere llamar la atención. Y justo a esta señora le da motivo y era de esperarse porque es una parásita política que siempre ha dependido de la política y el dinero de la política de Colombia. Personas como estas también hay que cambiarla, no favorece a Petro.